Miembros del Movimiento Estudiantil 19 de Abril anunciaron un proceso de reestructuración en sus bases a fin de unir esfuerzos en la lucha cívica por cambios democráticos en el país. Una de las grandes dificultades que tuvo el movimiento fue el secuestro y exilio de muchos de sus integrantes cuando se dio la operación limpieza. Entonces a partir de ahí las pocas personas que quedamos en Nicaragua empezaron a encontrar nuevas formas de organizarse bajo la cruda situación del país porque el asedio contra cualquier persona que se proclama en contra del gobierno es evidente. Entonces poco a poco fuimos integrando nuevos miembros y finalmente el movimiento creció. Y fuimos trabajando esa reestructuración que recientemente vimos. La idea de todo esto es darle un mensaje a la población que nosotros queremos estar antes, durante y después. Porque la participación de nosotros como jóvenes dentro de los espacios donde se están tomando las decisiones es vital. Y creemos que solo participando es que vamos a alcanzar esa democracia y justicia que tanto estamos anhelando. La idea, según Moraga, es consolidar las diferentes iniciativas en los departamentos y municipios para continuar defendiendo las demandas del sector estudiantil. Hay muchos movimientos 19 de abril a nivel territorial y nosotros reconocemos esa importancia que tiene ese primer bastión de lucha. No te vamos a decir de que tenemos estructuras territoriales, estamos trabajando para construirlas, pero en este momento lo que hemos hecho es articular esfuerzos con las organizaciones 19 de abril que hay a nivel territorial. Y estamos trabajando en propuestas de acciones conjuntas para seguir generando presión, ya sea desde la calle o desde los espacios que compartimos. Marcos Medina, Noticias 12.